Luego de que se diera a conocer el caso de la familia Rosas Alberto, quienes viven bajo el acoso y las agresiones de la Agencia Estatal de Investigación orquestada por la agente Concepción Cárdenas Garnica, alias La China, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña se comprometió a dar seguimiento a este hecho, por lo cual invitó a las mujeres afectadas a acercarse a esta dependencia. En entrevista con la titular de Limo, Anabel López Sánchez, aseguró que primero se debe identificar qué tipo de violencia están viviendo, ya que si es por condición de ser mujer, esta dependencia tiene la obligación de dar el acompañamiento a este caso. Reconoció que de acuerdo a los parámetros de violencia, esta se podría determinar como violencia comunitaria o institucional, sin embargo, si existe un proceso penal en curso, habría que revisar todo el expediente, ya que no es un caso reciente cuando se tienen sus orígenes desde el año 2008. Con información de Irán Sánchez para Diario Televisión, Néstor Ordóñez.